¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Señores políticos, con su permiso, los sectores económicos de la provincia de Alicante quieren empezar ya una recuperación. Lo llevan intentando hacer desde hace tiempo, pero es verdad que muchas tramas burocráticas que ponen ustedes, los políticos, los que toman decisiones, están impidiendo que sectores de la hostelería, del turismo, del calzado, del mármol y de la agricultura empiecen a remontar. Lo podrían haber hecho ya desde hace más tiempo, así que les vamos a pedir un favor. Ya no esperan que les ayuden mucho más. Bienvenidas a algunas ayudas de las que han venido. Pero sí que lo que esperan por lo menos es que no les pongan más dificultades. Eso es lo que están deseando los sectores económicos de nuestra provincia. Hoy, como hacemos siempre, vamos a ser muy críticos con quienes nos dirigen, con quienes toman decisiones. En este programa vamos a hablar hoy de agricultura, de turismo, de hostelería. Y lo haremos también de otros asuntos que vienen a colación, de los que hablamos con los vecinos de Alicante cuando salimos por las calles. Y es que estamos ya, bueno, no hartos, porque lo seguiremos haciendo, pero estamos ya hastiados, es verdad, de decir las cosas muchas veces y de que se repita de manera cíclica esos palos en las ruedas que le ponen muchas veces con sus decisiones a los que quieren sacar adelante esta provincia. Bienvenidos. Empezamos Alicante Actualidad. La Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante, Jóvenes Empresarios del Campo, quiero decir, agricultores, llevan ya más de 40 años reivindicando, luchando por sus derechos, asociados para poner en común ideas. Y precisamente este año han renovado gran parte de su junta directiva, algunos de los que ya se han formado también en la propia casa y otros que toman el timón para seguir reivindicando estas mismas cosas y para poner también otras nuevas ideas al frente. Vamos a conocer al nuevo presidente de Asaja, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Agricultura, Jóvenes Agricultores de la Provincia de Alicante. Recientemente hemos vivido en Asaja uno de los momentos más importantes y emotivos de los últimos años, la despedida como presidente del Adio Aniorte, persona que fundó esta organización desde cero, hace 42 años, habiendo conseguido que Asaja Alicante sea la primera organización agraria de la provincia, con el 90% de representación. Su relevo lo ha tomado el oriolano ingeniero agrónomo y empresario agrícola de cítricos y almendro en modalidad ecológica, José Vicente Andreu. Una persona que en su ADN lleva la defensa y la promoción del mundo rural, reivindicativa y con muchas ganas de contribuir a mejorar y cambiar las cosas, que perjudican al agricultor, a la agricultura y a la provincia de Alicante, porque es consciente de que el sector atraviesa hoy una situación muy delicada. Para los agricultores creo que Asaja es la referencia, es la organización que defiende y está siempre junto al agricultor defendiendo a la agricultura alicantina. Nos quitan el agua, los precios en origen a veces son muy bajos, escasea el relevo generacional, la entrada de productos de terceros países es cada vez mayor y más grave, primero porque nos traen plagas de fuera contra las que aquí no podemos luchar, segundo porque nos generan una competencia desleal y un problema de precios que están arruinando al productor campaña tras campaña. Como consecuencia de la falta de control y derivado de los convenios que ha firmado la Unión Europea con países terceros, nos están llegando plagas que nos están arruinando, plagas que de haberse cumplido los protocolos correctamente no hubiesen llegado, pero por ejemplo el cotáneo de Sudáfrica es la gran amenaza que tiene la agricultura valenciana y alicantina y todo por un incumplimiento de los protocolos de importación de fruta y hortalizas. La crisis de precios y los desequilibrios en cadena alimentaria siguen presente, a pesar de que antes de la pandemia salimos todos los agricultores españoles a la calle para protestar por ello. Recordemos que los productores alicantinos cortamos la autovía de Madrid, en el tramo entre Monforte y Novelda. Hasta que llegó la pandemia todos los agricultores a nivel nacional estábamos saliendo a la calle reivindicando precios justos, convenios con países terceros justos, agua. Llegó la pandemia y tuvimos que parar nuestras movilizaciones. La pandemia empieza a controlarse pero nuestros problemas siguen siendo los mismos. En los próximos meses y probablemente de forma inmediata dentro de este otoño volveremos a la calle si desde el Ministerio de Agricultura no se atienden las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos españoles. José Vicente Andreu, presidente de Asaja, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en el Tenta Actualidad. Gracias a vosotros por invitarnos. Pasa la pandemia y los problemas de los agricultores siguen siendo los mismos. Competencia desleal, entrada de productos que no cumplen las reglas del juego que os exigen a vosotros, falta de atención por los políticos. Pues sí, sí. Empezamos la pandemia con los agricultores en la calle. La pandemia afortunadamente empieza a controlarse, pero los problemas que tenemos los agricultores, si cabe, son mayores todavía. Y no tenemos que olvidar una cosa, los agricultores habéis estado ahí, habéis puesto vuestra maquinaria, vuestro esfuerzo, vuestro material al servicio de esta pandemia también. Vemos imágenes, hemos visto, se nos han quedado grabadas en la retina, cómo ha habido tractores que han ido fumigando por las calles, cómo habéis prestado vuestros camiones y vuestra maquinaria para todo esto. Y eso lo habéis hecho en silencio por participar y colaborar también por salir de esta pandemia. Quería conocer un par de cosas de perfil personal antes de entrar ya en materia. José Vicente, ¿por qué te pones al frente de Asaja y cuál es tu empeño en este cargo? Pues para mí la agricultura es una vocación. En mi formación académica soy ingeniero agrónomo y de tradición familiar, pero son cuatro generaciones dedicadas al campo en mi familia. ¿Y por qué me pongo al frente de Asaja? Pues porque creo que hay que luchar por el mundo rural alicantino. Si no reivindicamos nuestros derechos cada día se nos pisotea más. Y bueno, esa es mi ilusión. Desde los despachos se toman decisiones gente que probablemente no haya pisado esos campos. ¿Estás tú ahí? Pues desde todos se deciden los despachos, de aquí de España y de la Unión Europea. Se toman decisiones que afectan muchísimo a nuestra forma de vida. Y por eso debemos de estar reivindicando y estar cerca, llegar a la gente que tiene que tomar esas decisiones. ¿Cuál es tu principal empeño? ¿Cuál crees tú que es el problema más grande, el que tienes que hacer frente ya? Lo tienes ahí, anotado en rojo en tu agenda. Tenemos unos cuantos problemas. Unos específicos de nuestra tierra, como es el agua. Llevamos yo toda la vida peleando por el agua. Y cada día las cosas, si cabe, van a peor. Van a peor porque no se nos escucha. ¿El agua es un tema ecológico, territorial o político? El agua, por desgracia, se ha convertido en un tema político, cuando no es un tema técnico. Y ha cogido una deriva a nivel nacional ecologista, que es muy peligrosa. Muy peligrosa porque no se puede enfocar todo desde un punto de vista. Hay que conseguir un equilibrio entre todos los pensamientos. El gran déficit que echamos de menos en este gobierno es la falta de diálogo. Es un muro, no se puede hablar con el gobierno. Y, mira, por desgracia, nos están abocando a una situación casi sin salida. ¿A ti, como presidente de Asaja, te reciben? ¿Las instituciones te han recibido? ¿Has pedido audiencia allá? ¿Cómo se hace esto? El Ministerio de Transición Ecológica no recibe a nadie del Levante Español. No recibe a nadie del sector agrícola. Agrícola. Viene hace unas semanas, vimos como la ministra se acercó al Mar Menor y en vez de reunirse con representantes empresariales, políticos, pues se reunió con el dirigente del grupo ecologista y atiende solo a esas razones ecologistas. No atiende a la sociedad en su conjunto. El sector primario es imprescindible, necesario. La huerta de Europa, que llamamos a la huerta de la Vega Baja Alicantina, está en peligro. Lo decís muchas veces vosotros y nosotros los entendidos, aunque indagamos también, nos damos cuenta de que es cierto, de que está en peligro, como las decisiones políticas continúen así. El sector primario siempre está ahí, para la buena y para la mala. En situaciones de crisis es cuando más se hace presente. Los agricultores somos muy obstinados en nuestro esfuerzo y en superar las dificultades, pero cada día las dificultades son mayores y nos están llevando a un extremo de que pueden darse situaciones sin retorno. No es que vaya a desaparecer la huerta de Europa en sí, pero van a desaparecer muchos pequeños agricultores que por causas ajenas tendrán que abandonar la actividad. Que no lo pueden soportar, que no pueden... Toda esa presión. A este otro lado de la mesa está Ramón Espinosa, que es el secretario técnico de Asaja. ¿Qué tal Ramón? Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchos temas tenemos hoy encima de la mesa. Y yo os quiero... Decías, vino la ministra al mal menor, vino Alicante también, el otro día, y dijo cosas como esta. A ver qué os parece. El cambio de las reglas, insisto, supone una mejor gestión sin picos que nos llevaban a llegar a situaciones extremas que a continuación hacían descender enormemente la cota en cabecera. Y por tanto, menores picos, aplanando todos esos picos, pero no una disminución del volumen de agua trasvasado. Ramón, ¿qué dice la ministra? ¿Que no va a venir menos agua? Bueno... ¿Con esta modificación? Nosotros, a la ministra, solamente estáis diciendo un poquito al principio, la verdad que el problema del agua en Alicante no es un problema sectorial, no es un problema ambiental. Es un problema político y es un problema territorial. Y lo que nosotros le pedimos a las ministras es que no intervenga, que no haya voluntad política, sino que hay un grupo de expertos en el propio Ministerio de Transición Ecológica que recomiendan unas cosas y yo creo que las medidas que se tienen que establecer y que se tienen que implantar desde el Ministerio de Transición Ecológica son las que dicen los expertos y los técnicos. Claro, cuando vemos a decir estas cosas, pues nosotros no nos la creemos, claramente, porque todas las decisiones que en los últimos años se han adoptado en relación con el Transbase Tajo Segura nos traen incertidumbre, nos traen desasosiego y eso está generando ya impactos negativos en términos de falta de relevo generacional. Con esta incertidumbre, ¿quién se va a dedicar a ser agricultor? ¿Quién se va a dedicar a ser empresario agrícola? ¿Cómo vamos a conseguir que los jóvenes se sientan atraídos por este sector productivo, por este sector económico? Y con estas declaraciones lo que está generando es mucha incertidumbre. ¿Estáis pidiendo, José Vicente, que en la mesa del agua haya técnicos, científicos, agrónomos y que no haya políticos? Pedimos que las decisiones se tomen en base a fundamentos técnicos y científicos, no por intereses políticos, que es lo que se está haciendo. Bien gestionado el agua del Tajo, hay agua para todos, tanto para los usuarios del Levante Español como para los de Castilla-La Mancha y Extremadura, no hay ningún problema. Pero si se toman decisiones en contra o se hacen informes técnicos supeditados a un resultado... ¿Que ya se sabe cómo van a terminar antes de empezar? Sí, sí, sí. Hay un catedrático, la Politécnica de Madrid, experto en hidrología, que tira por tierra los informes en base a los cuales se fundamentan el incremento del caudel ecológico. Si parten de datos falseados, pues ya sabes dónde vamos. Lo que tiene que hacer también el gobierno, probablemente, yo ya no soy un experto en la materia, pero entiendo que lo que tendría que hacer es cuidar todo el cauce del río, que hay en determinados lugares donde está hecha una pena. Pues desde Asaja-Alicante empezamos a denunciar que el gran problema del Tajo es la falta de depuración, la depuración correcta del agua procedente de las depuradoras de Madrid. Eso fue innovador. Rápidamente, nuestro presidente, Chimo Pusco, Gioza Bandera, y ahora ya es hasta la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la que dice que, reconoce que, que si hay problema de falta de calidad ambiental en el Tajo, es por la falta de depuración de Madrid, no por el trapase Tajo Segura. Me da la sensación de que en vez de utilizarlo para buscar una solución, lo utilizan para lanzarse trastos políticamente, ¿no?, de un partido a otro, o algo así. Sí, es una, el tema del, de la, el debate que hay ahora mismo en relación con el trapase Tajo Segura, está ciertamente contaminado, y realmente, le está diciendo José Vicente, hay propuestas encima de la mesa, lo que pasa es que aquí, una sirven y otra no sirven. En definitiva, lo que nosotros estamos pidiendo, y no nos escuchan, pero lo que, lo que estamos pidiendo, es que haya una planificación hidrológica seria y equilibrada. En este país, con el tema del agua, no hay gobernanza. El problema es, es un problema de falta de gobernanza de los recursos hídricos, y falta de planificación. Y de optimización, porque, fijaros, y esto vosotros lo sabéis, pero yo desde, desde muy joven, que llevo ejerciendo el periodismo, he ido observando, como los agricultores de la provincia de Alicante, son los que mejor optimizáis, los recursos, como el agua, el agua la necesitamos, no solamente para regar, sino también la necesitamos para beber, en determinados lugares, esta que viene del Tajo, y por eso me sorprende mucho, sabéis que ayer estuvo, el ministro Luis Planas, en Alicante, y dijo cosas como esta, Yo defiendo el regadío, porque es la joya de la corona, de nuestro sector agrario, supone 23% de nuestra superficie, y evidentemente, supone seis veces más, en términos de productividad, cuatro de riqueza, tres de empleo, que el secano, por tanto, soy un defensor del regadío sostenible, esto es, aquel que pueda llevarse a cabo, en función, de las masas de agua disponible, de la disponibilidad de agua, y sobre todo, que en el horizonte, en que nos encontramos, de cambio climático, hay que tener muy claro, y por eso vamos a dedicar, fondos, los 563 millones, que subirán, hasta, más de 800, con la cooperación, y la colaboración, de las comunidades de regantes, a la modernización del regadío. Le tendríamos que decir, que se dé una vuelta, por los campos, alicantinos, por nuestros campos. Sí, sí, porque, lo que dice es cierto, es que el regadío, tiene una, una importancia, vital, en España, no se puede concebir agricultura, si no es de regadío, somos un país, con unas, unas alteraciones climáticas, y muy, muy importantes, y en el caso del levante español, es impensable, porque, tenemos periodos secos, muy largos, y, y no se puede plantear, una actividad económica, y empresarial, con una incertidumbre, de que va a pasar. Luego lo tenemos todo, tenemos la tierra, que es fenomenal, tenemos el clima, que es fantástico, para producir los mejores productos, que son los que se están yendo, a todas partes de Europa, y parte del mundo. Digo, que habla un poco, desde el desconocimiento, tenía que haber ido, a dar una vuelta, por vuestros campos, antes de hacer, yo creo que él, él lo conoce bien, yo, de las palabras que dice, el ministro, me quedo, con lo que oculta, ¿no? Al final, muchas veces, tanto a la ministra, de Transición Ecológica, como al ministro de Agricultura, se les utiliza la coartada, del cambio climático, y esto es lo que a mí me preocupa, porque el cambio climático, aplicar el cambio climático, conforme ellos están diciendo, aunque no lo, realmente, hablan de cambio climático, pero no dicen las consecuencias, que supone eso, es, la desaparición del 50% de la superficie agraria útil, de la agricultura, en la provincia de Alicante, y es un poco lo que decía, José Vicente, al principio, ese equilibrio, o sea, no se puede realizar eso, de una forma radical, no podemos permitirnos el lujo, de hacer desaparecer, la huerta de Europa, de perder ese 50%, de la, entonces, hay que ver, qué alternativas tenemos, para mantener, esa superficie, que no es mucha, que no es mucha, pero que nos permite tener, un sector primario, muy importante, en esta zona, es verdad, que en el Mediterráneo, pues tenemos la suerte, de ser una zona privilegiada, para la producción de agricultura, por las horas de sol, que tenemos, que no hay, eso se nota en los productos, eso se nota en los productos, hacemos productos, hemos visto este verano, como los melones, como, en fin, toda la fruta, y toda la verdura, que ha habido, es de una calidad excepcional, gracias a eso, al clima, entonces, sí que, yo les recrimino, que cuando hablan del cambio climático, tienen que decirle a la gente, que el cambio climático, significa, la desaparición del 50%, de la superficie agraria útil, están dispuestos, ellos, a adoptar las medidas, para producir ese, ese daño, en la provincia de Alicante, en el sureste español, porque eso no se puede, realizar, de una manera radical, habrá que, algunas cosas, se pueden mitigar, el cambio climático, y otras cosas, que aporta la agricultura, como la huella de carbono, que están ahí, y que los árboles leñosos, tienen una aportación, especial, entonces, eso es lo que hay que trabajar, pero eso de aplicar, el cambio climático, para hacer desaparecer, el 50%, de la agricultura de Alicante, es una sentencia de muerte, que no podemos tolerar. Y sobre todo, que agoten, otras vías, que hay muchísimas, para ir agotando. Quiero hablar de otros asuntos, es verdad, que también ahora, con la subida de la luz, de los precios de los combustibles, se os estrecha el cerco mucho, José Vicente. Pues sí, precisamente ayer, yo soy secretario de la comunidad de regantes, de una de las comunidades de regantes, de las que participo, de las que riego, y tenemos un convenio, hasta diciembre, con precios fijos, pero, en el 2022, nos van a, tenemos que incrementar, un 30% del coste del agua, por la subida de la energía. El agua hay que elevarla, hasta los campos, y, y, la espiral de, de subida, que tiene la energía, es una barbaridad. Entonces, si no se regula y se controla eso, nos lleva, pues, con unos precios de venta, condicionados por un montón de factores, de importaciones, y de competencias de terceros, y la espiral de subida de precios, de salario mínimo, de energía, del agua ensalada, que nos están imponiendo, pues, nos lleva a una situación muy difícil. Eso unido a la falta de conciencia, a veces, de determinadas cadenas, de supermercados, o de grandes superficies, que no tienen empacho, en traer productos de otros lugares, porque son más baratos, aun teniendo abundancia aquí en esta zona. Eso lo tenemos que decir también así de claro. Sí, sí, sí. España es el primer país del mundo, en certificaciones de calidad agroalimentaria. Prácticamente, todo lo que se exporta, está certificado con GlobalGas, con GlobalGas, con Ecológico. Las cadenas de supermercados, nos imponen esas condiciones, y las asumimos perfectamente, y tenemos unas producciones perfectamente controladas, y garantizadas. Pero, llega el tema de los precios, y usan un doble ráselo. A nosotros, nos piden todo, pero cuando llega la oportunidad de comprar frutos, mucho más baratas, en terceros países, se olvidan de, de, esas exigencias, y van a, simplemente, a conseguir productos mucho más baratos. A mí me choca, porque, conozco bien la uva de mesa embolsada del Vinalopó, que es un fruto excelente, que ahora además está en su mejor momento, y a veces me ha sorprendido, como ir a una de esas grandes cadenas de supermercados, y no están las etiquetas, de la denominación de origen, y me dicen que es porque la mezclan con, con otra que traen de fuera, y esto como puede ser, con una excelente uva del Vinalopó que tenemos, que lo que tenemos que hacer es, precisamente, presumir de esa denominación de origen. Y otra cosa que, que preocupa también, ¿es verdad que entran plagas, con productos de otros lugares, de Marruecos, de otros países, por falta de vigilancia? Claro, es cierto, y lo estamos sufriendo, pues, aquí en la provincia de Alicante, tenemos dos problemas gravísimos, y en el norte de la Comunidad Valenciana, hay una plaga, con origen de Sudáfrica, que se va extendiendo, y que llegará a todas partes. Aquí tenemos la chilella, que entró hace años, que es una bacteria, pues, en una importación... Que se ha cargado almendros... Claro, es una bacteria que aquí está atacando el almendro, pero que en Mallorca ha atacado al olivo también, en Italia. Y eso pasa por falta de control. En la Vega Baja, que han aparecido unas imágenes ahí, tenemos una cochinilla, que se llama Pulvinaria, que ha venido de la India, en una importación sin control de mangos. Y en el norte de la Comunidad Autónoma, en Castellón fundamentalmente, está el cotonete de Sudáfrica, que es una cochinilla también, que eso combinado con la retirada de muchos productos insecticidas que se está llevando de la Unión Europea, pues, hace que los agricultores no tengan defensa, y esa plaga vaya a más, a más, y va a suponer una crisis muy grave en la agricultura. Que no parezca que estamos aquí lamentándonos, poniendo los problemas encima de la mesa. Estamos hablando de la realidad, del día a día que estáis teniendo. Porque, claro, si abrimos ahora otro frente, ¿cómo van las ayudas de la Dana? Hace dos años que hubo un gran desastre climatológico en la Vega Baja, que muchos agricultores lo perdieron todo, que fueron los políticos allí a hacerse la foto al día siguiente. Sí, bueno, lo de la Dana, lo hemos dicho de forma reiterada, ha sido una gran mentira. Yo estoy viendo ahora lo de la erupción del volcán y me estoy acordando de los afectados. Y las promesas que están haciendo. Las promesas que están haciendo, y me acuerdo de la Dana. ¿Lo visteis eso? Sí, y dos años después, pues la verdad que ha sido insuficiente, muy deficiente las ayudas que se han recibido. Nosotros ya anunciamos que las ayudas al sector agrario iban a quedar en nada, porque se vinculaban a tener póliza de seguro agrario. El 80% de las explotaciones agrarias afectadas eran de hortalizas. El nivel de contracción de seguro agrario era muy bajo. Porque ahí los márgenes son mínimos. Entonces tenían que haber hecho algo especial para sortear esa dificultad e indemnizar y satisfacer económicamente de los agravios que han tenido todos los que han sufrido daños. Eso no ha ocurrido. Recordemos que el perfil es generalmente pequeño agricultor familiar, que tiene una pequeña explotación, que no contrató ese seguro porque los márgenes de ese tipo de productos son... Porque la línea del seguro de hortalizas no está muy desarrollada. Así como, por ejemplo, los cítricos, los que tenían cítricos, sí que han podido satisfacer más o menos y compensar y salvar un poco los muebles. Los que tenían hortalizas, que insisto, en el 80%, pues las ayudas no han llegado. Luego también hemos tenido algún episodio que lo hemos denunciado desde Asaja y es que los limoneros jóvenes que estuvieron mucho tiempo bajo el agua... Están pagando las consecuencias ahora. A los ocho o nueve meses empezaron a secar... Y siguen muriendo. Se siguen muriendo. Le hemos pedido a la consellera de Agricultura que visite la zona y que trate ese tema de una manera aislada y ni siquiera se ha dignado a visitar la zona para contemplar el daño que se está produciendo en aquellos árboles plantados posteriormente, al año 2014, que se están muriendo todos. Y luego se publicó una ayuda por parte de la Generalitat Valenciana, en pleno confinamiento, recuerdo que es cuando hicimos las solicitudes y hasta la fecha no están llegando todavía. Todo eso del plan Renace y de las comisiones que se montan y demás, eso es papel de prensa, ¿no? Sí, son todo proyectos, portadas de periódicos, noticias, pero han pasado dos años y no se ha concretado ningún proyecto todavía. Cuando dices proyectos, porque es verdad que estáis reivindicando que se adecue bien el cauce del río otra vez para que esto no vuelva a pasar, que se construyan infraestructuras para evitar que ante una riada, que ya nos dice Jorge Olcina y los expertos en climatología, que esto se va a repetir de manera cíclica si no este año o el año que viene o dentro de dos años, es decir, un poco todo eso. Ramón, ¿qué me quieres decir? Sí, bueno, esto está claro, la última, se desbordó el río Segura en el 2017, no, en diciembre del 2016, lo volvió a hacer en el 2019 y estamos expuestos, estamos en un territorio que estamos expuestos y en dos años no se ha hecho absolutamente nada. Esto del plan Renace, pues yo algunas veces hablando con José Vicente se lo he comentado, organizaciones como nosotros, organizaciones agrarias, organizaciones empresariales, tenemos una obligación que es vigilar el papel de las administraciones, porque muchas veces nos cuentan mentiras y no cumplen, y realizan actuaciones con cierta arbitrariedad. Sí, sí, se ha hecho claro. Y la parte de, como asociación, tenemos que vigilar el papel que hace la administración, porque no podemos consentir que se anuncie un plan Marshall, que se anuncie a bombo y platillo, un plan Renace y que ahora digan que hay que darle más tiempo. Han pasado dos años. Con todo tipo de infografías, con todo tipo de carteles, todo eso sí que lo preparan rápido. La gente necesita soluciones inmediatas. La gente que está ahora afectada por el volcán necesita soluciones inmediatas. Cada vez se ha hecho más común el populismo político de decir aquello que quieren oír allá donde van y después ya se les olvida. No sé si hemos terminado, ya estamos fuera de tiempo, sé que tendríamos que hablar muchísimas cosas sobre este asunto. No sé si querías hacer alguna pregunta. El problema de cuando pasan estas cosas y llegan los políticos anunciando grandes ayudas y grandes medidas es como el cuento del lobo y el pantorcillo. Que al final nadie se lo cree. Y en eso estamos quedando. Nadie se lo cree. Oye, en la Vega Baja habéis tenido también episodios de terremotos. Ha habido en Torrevieja, algún movimiento sísmico. En el último mes dice un estudio que ha habido uno cada dos días en algún temblor de tierra, aunque muy ligero, que no se ha notado. No sé si esto también influye en la agricultura o no. Afortunadamente no tenemos, creo, ahora lo averiguaremos, pero me parece que no hay ningún volcán activo en la provincia de Alicante. No. Por lo tanto, eso es verdad que están sufriendo muchísimo los compatriotas de La Palma y desde aquí les mandamos también un fuerte abrazo y ojalá que esto pase pronto. Gracias a los dos. José Vicente, Andreu, presidente de Asaja, Ramón Espinosa. Gracias a vosotros. A colación de la fuerte actividad sísmica de la isla de La Palma y observando el histórico de la provincia de Alicante, nos preguntamos si algo así podría pasar en nuestro territorio, en nuestra provincia. Es verdad que la actividad sísmica en la provincia ha sido de una baja densidad, pero en la provincia de Alicante cada año se producen decenas de movimientos sísmicos. Es por eso que hoy queremos hablar con el profesor José Delgado, que es el director de la red sismológica de la Universidad de Alicante, para despejar algunas dudas sobre lo que está pasando en La Palma y lo que podría o no pasar en la provincia de Alicante. José Delgado, ¿qué tal? Bienvenido. Alicante Actualidad. Hola, buenos días. Muy bien. ¿A qué se debe esa actividad sísmica en la provincia de Alicante en los últimos tiempos? ¿Es normal o nos tenemos que preocupar? Digamos que es normal. Es decir, no estamos en un periodo diferente a lo que ha sucedido años atrás, sino que lo que estamos es registrando esa sismicidad de fondo que existe en nuestro ámbito geográfico. ¿A qué se debe? Es consecuencia de que nosotros nos encontramos la provincia y todo lo que es el sur de la península se encuentra muy próximo a lo que es el límite, el borde sur de la placa euroasiática. Recordemos que la superficie del planeta está como dividida en segmentos que llamamos placas y estas placas se mueven independientemente unas de otras. Entonces, cuando entran en colisión unas con otras se suelen producir terremotos. En nuestro caso lo que tenemos es que la placa africana está chocando, está colisionando contra la placa euroasiática que es donde estamos nosotros. Y en ese punto de contacto es donde ocurre la sismicida. Y tenemos bajo de nosotros si no me equivoco el profesor la falla del bajo segura. Cierto, cierto, cierto. Entonces, hay una serie de fallas que están identificadas, están decididas y demás y que se sabe que se están moviendo actualmente. Afortunadamente ¿Tiene algo que ver esto con lo que está pasando en La Palma? No, no tiene nada que ver. Son dos contextos geológicamente hablando diferentes. En La Palma lo que tenemos es un proceso volcánico activo y la sismicidad está asociada a ese proceso. Aquí, en cambio, lo que tenemos es esa colisión entre placas. ¿Qué es lo que le iba a decir antes? La mayor parte de la sismicidad, por fortuna para nosotros y por desgracia para el norte de África, la mayor parte de la sismicidad de este borde de placas tiene lugar en el norte de África? Tenemos que hacer una pregunta a colación de todo esto porque estamos relacionando la actividad sísmica con la actividad volcánica, que son dos conceptos bien diferentes aunque a veces están relacionados entre sí. Por eso le quiero preguntar, profesor, ¿tenemos volcanes vivos en Alicante, en la provincia de Alicante? No, no. Aquí en Alicante hay restos, vestigios de episodios volcánicos pero muy antiguos, muy antiguos, de modo que esos vulcanes son inactivos desde hace millones de años. En consecuencia, digamos, sería sorprendente que hubiera una erupción ahora en nuestro ámbito. Un poco por concluir, no sé si el histórico nos hace pensar que hay determinadas zonas en la provincia de Alicante más proclives a que se produzcan esos terremotos que podría ser, no sé si Torrevieja o la zona del Bajo Segura es uno de los puntos, también me consta que por ejemplo en Reyeu y en algunos puntos así también hubo determinados movimientos. ¿Hay algunos puntos en la provincia que son más proclives a que haya terremotos? Más que puntos deberíamos hablar de zonas o áreas entonces efectivamente ha mencionado una que es lo que denominamos el Bajo Segura que históricamente ha tenido bastante existencialidad e incluso actualmente se sigue registrando con los equipos que tenemos en campo se siguen registrando terremotos pequeños de tamaño pequeño la población prácticamente no siente de estos terremotos pero luego también históricamente también instrumentalmente es decir en la actualidad pues como también ha mencionado en la zona norte de la provincia todo lo que sería digamos norte de Alcante sobre Valencia históricamente también ha sucedido terremotos terremotos en el siglo XVII hubo terremotos por ejemplo que afectaron gravemente a la ciudad de Póli luego tuvimos en el siglo XVIII terremotos en la zona de Ligueras y demás que también produjeron bastantes daños las dos más importantes no sólo de Alicante sino de la comunidad valenciana Ustedes como en la red sismológica de la Universidad de Alicante ¿cuándo lo detectan? ¿en el momento en que ya se está produciendo o un tiempo antes o tienen un tiempo antes en el que detectan la llegada de ese temblor? A ver nosotros les explico un poco lo que es la red sismológica tenemos un convenio con el consorcio de bomberos y gracias a él hemos ido adquiriendo una serie de equipos estos equipos sismógrafos que se llaman los instalamos en casa los equipos lo que hacen es transmitir la vibración del suelo el suelo aunque parezca increíble está vibrando continuamente puede vibrar pues porque a 200 metros hay una carretera y hay tráfico vibra porque el oleaje del mar genera una perturbación de fondo el viento la lluvia se está produciendo algunas obras de gran magnitud cercanas y cosas así entonces esos equipos lo que hacen es enviar la señal a nuestro laboratorio donde tenemos equipos PCs dedicados exclusivamente a recibir esa señal y analizarla entonces nosotros detectamos el terremoto de forma automática con este software pues pocos segundos después de haberse ocurrido pensemos el tiempo el retraso que puede producirse entre ocurre el movimiento la perturbación lo detecta el sensor y el sensor el tiempo que necesita para transmitirlo al laboratorio milisegundos la señal llega al laboratorio se analiza y entonces se detecta el evento ya sé que esto es algo más del servicio de emergencias pero lo primero que tenemos que hacer cuando notamos que hay un temblor que hay un terremoto ¿qué sería? ¿qué tenemos que hacer? ¿salir a la calle? aunque resulte difícil lo primero de todo es mantener la cárcel porque a ver todos siempre tenemos como referencia al suelo como el típico dicho tienes que poner los pies en el suelo como el típico persona que piensa y sueña demasiado ¿de acuerdo? sí entonces el suelo es nuestra referencia es el algo firme inmutable cuando el suelo empieza a vibrar se nos rompen luces que entonces es fácil muy fácil entrar en paz entonces lo primero que yo recomendaría es intentar mantener la calma esto va a durar unos segundos en el caso ya de un terremoto muy grave muy grave muy grave puede durar entre 30 segundos y un minuto que se nos van a hacer eternos todo hay que decirlo pero hay que mantener la calma ¿calle? ¿qué? ¿conviene salir a la calle? no mientras está ocurriendo el terremoto lo mejor es tirarse donde uno esté es más si estamos en casa por ejemplo pues nos vamos al comedor y nos metemos debajo de la mesa del comedor imagínese que ahora mismo ocurriera un terremoto meto debajo del agua y esperamos a que pase el terremoto de aquí a 30 segundos de aquí a un minuto cuando haya acabado el terremoto entonces nos ponemos en pie y con tranquilidad vamos a una zona amplia porque ha ocurrido un terremoto no sabemos si después vendrá algún otro más que es lo que pasó en Lorca por ejemplo pues muchas gracias José Delgado director de la red sismológica de la Universidad de Alicante por asomarse a esta ventana de Alicante de actualidad darnos unas pinceladas para que podamos entender qué es lo que está pasando ahora mismo en La Palma y también esas preguntas que nos hacemos si en la provincia de Alicante podría llegar a ocurrir algo así ya sabemos que no hay volcanes vivos en nuestra provincia así que bueno por lo menos eso nos alivia pero estaremos muy pendientes y sabemos que hay lo decía yo al principio decenas de temblores de tierra durante el año en distintos lugares de la provincia con mayor o menor magnitud muchas gracias que tenga buen día muchísimas gracias a vosotros somos la mayor feria gastronómica experiencial que se realiza en España fusionamos el espíritu de la alta cocina con la sabiduría popular la experiencia y la tradición gastronómica española una feria en la que queremos que todo el público disfrute de una experiencia única en la que pueda degustar y probar miles de tapas a precios populares que pueda comprar directamente del mercado los mejores productos al mejor precio queremos probar experimentar descubrir saborear pasar de la explicación a la acción incrementando el número de ponencias show cooking catas talleres participativos y degustaciones una feria en la que tú seas protagonista este fin de semana se celebran los pabellones de IFA la feria de gastronomía más importante de España y una de las que está tomando ya posiciones en el ámbito internacional Alicante gastronómica que va a reunir un montón de sorpresas a los chefs más destacados de toda España a amateurs también que están haciendo sus pinitos en el mundo de la gastronomía y sobre todo a los productores a los empresarios y a todas aquellas personas que están innovando en este fantástico mundo de la gastronomía para hablar un poco de ello está con nosotros el presidente de Alicante gastronómica Carlos Baño que tal bienvenido muchas gracias por estar en Alicante de actualidad te puedes quitar ya la mascarilla muchas gracias a vosotros por invitarnos y poder compartir todo lo que va a suceder en Alicante gastronómica que bien Carlos ya lo tenéis todo preparado habéis tenido tiempo pero es verdad que lo habéis hecho con mucho cariño mucha precisión la verdad que hemos tenido demasiado tiempo porque como el año pasado tuvimos que anular la feria hemos tenido tiempo pero aunque tengas tiempo siempre quieres mejorar subes tu nivel de autoexigencia y la verdad que como hemos tenido el mes de agosto por medio el mes de agosto es complicado parece que no pero el país se para y un mes de agosto por medio se nos ha hecho complicado va a ser una feria muy importante porque retomamos otra vez la actividad y eso sé que también nos pone un poco nerviosos decir venga va que vamos ya a impulsar al sector y luego porque vamos a demostrar una vez más yo digo vamos como alicantino que en Alicante en gastronomía tenemos mucho que decir efectivamente en Alicante tenemos muchísimo que decir en gastronomía en este momento contamos con 16 estrellas Michelin y esto no es por casualidad esto hace unos años se apostó por la gastronomía la diputación de Alicante sedujo al gran Rafael García Santos que es el inventor de estos eventos gastronómicos un crítico gastronómico que empezó en el cursal de San Sebastián bueno el primer congreso que se hizo fue en Vitoria después lo trasladó al cursal de San Sebastián y desde Alicante pues alguna de las personas que ya no está con nosotros que nos acompaña el que era presidente de la Cámara de Comercio José Enrique Garrigós y el que era presidente de la diputación en aquel momento apostaron mucho por la gastronomía y aquello fue un antes y un después de la gastronomía en nuestra provincia y desde la diputación lo que se ha querido es retomar aquel impulso que se le dio y aquí estamos aquí estamos y hemos conseguido volver a encantar a Rafael García Santos que era el mago del mundo de la gastronomía el que el que puso en valor al gran Ferran Adrià a Martín Brazategui a Juan María a todos los grandes fue el que el que les el que les espoleaba para para provocarlos y conseguir su excelencia ¿no? Carlos ¿qué vamos a encontrar en Alicante Gastronómica? ¿a quién va dirigida esta feria? un poco para que sepamos qué es cuál es el concepto la feria en concreto y siguiendo lo que estaba diciendo de Rafael García Santos este hombre se dio cuenta que la gastronomía estaba cambiando y que no estaba únicamente dirigida al público de alto nivel adquisitivo y lo que queríamos hacer y es en lo que estamos es en popularizar la gastronomía queríamos hacer lo que estamos haciendo democratizar ¿no? como se dice democratizar democratizar y que todos los ciudadanos sea cual sea su nivel adquisitivo tenga la posibilidad de degustar los grandes platos que se hacen ¿no? para eso pues hemos hecho un gran trabajo tenemos que agradecer mucho la colaboración de los chefs de la provincia de Alicante que han sabido adecuar tapas a precios muy razonables entre 3 y 5 euros vamos a tener tapas que están dentro de un menú que en muchas ocasiones salta los 100 o 150 o 170 euros entonces esto es ya muy importante porque porque como tú decías democratiza la gastronomía pero también además de esto lo que hacemos es poner en valor platos básicos platos tradicionales de nuestra gastronomía como es la tortilla de patata la tortilla de patata que es un producto por excelencia hace hace ya más de 22 años Rafael García Santos empezó con esto el concurso de tortilla de patatas tenemos que decir que tiene una expectación tremenda efectivamente concurso nacional de tortilla de patatas ha habido unos años que ha estado parado desde que él se retiró lo hemos medio engañado lo hemos convencido y como él es un amante de nuestra provincia pues ha tenido a bien que volvamos a repetirlo y como él era el autor de esto no podíamos arrabarnos nosotros sin su implicación que no es fácil hacer una tortilla de patatas Carlos que a mí algún experto me ha dicho oye que hay que cortar las patatas de esta manera y no de la otra en este sentido cada maestrillo tiene su librillo hay que poner la patata por un lado uno con cebolla otro sin cebolla uno más cocida pero incluso a la hora de cortar las patatas hay que buscar la vena de la patata para cortarla de un lado de otro es decir así es así y todo eso pues se va a decidir el viernes a partir de las 4 y media de la tarde que es cuando tenemos convocado a los 10 concursantes que vienen de todas las provincias de distintas provincias de España de 10 provincias en concreto y al jurado pues es un jurado excelente el jurado el director el presidente del jurado es el que hemos nombrado varias veces Rafael García Santos pero vamos a tener a Quique de Acosta vamos a tener a Rafael Gómez el propietario de José Vito vamos a tener a José Riva Gorda de Telecinco vamos a tener a Pepa Fernández de Radio Nacional de España vamos a tener a Maralba del restaurante Maralba de Almanza dos estrellas Michelin Carlos esta es una feria el nivel es impresionante es una feria familiar quiero decir que ahí se puede ir a pasar el día vamos a ver Alicante Gastronómica se diferencia de otras ferias de gastronomía tú antes has dicho somos la feria más grande de España vamos a ver más importante me han dicho a mí somos la feria experiencial más grande de España eso es cierto porque otras ferias más que ferias son congresos que están únicas y exclusivamente enfocadas al profesional es un target diferente nosotros tenemos jornadas para el profesional en concreto el día más profesional es el lunes y luego tenemos también sábado y domingo por ejemplo que son días muy populares muy populares que lo que queremos hacer es una peregrinación de la gastronomía como decía mi buen amigo Rafa y esto esto es el objetivo por eso tenemos más de 250 expositores entre los que van a intervenir ya no solo instituciones públicas ayuntamientos la Generalitat Valenciana a través de de Moldegús que es la que es la Consejería de Agricultura va a intervenir la Consejería de Turismo la Diputación de Alicante Costa Blanca donde va a haber un escenario que todos los ayuntamientos que no tienen posibilidad de tener un stand propio van a ir pasando junto a los chefs de cada uno de los pueblos para poder expresar desde cualquier tamaño y segmento de la gastronomía que es la gastronomía de nuestra provincia me consta que habéis generado aquí también una competición sana entre pueblos de la provincia de Alicante que van a ir allí a mostrar sus platos porque los arroces y en la provincia tenemos muchísimos no son los mismos los de la Marina Alta que los de la Vega Baja que los de Pinoso que los de Villena tenemos una provincia que es impresionante lo que pasa es que tenemos que ser conscientes y creérnoslo ya no solo en el mundo gastronómico en todo es que la provincia de Alicante somos la envidia de España y la envidia de Europa lo que pasa es que muchas veces nos falta credibilidad nosotros mismos desde Benicia para arriba ya se sienten más valencianos que alicantinos en cuanto pasas credibilidad a Albatera ya se sienten los de la Vega Baja y las emurcianos si fuéramos todos a una pero si somos una provincia impresionante con la gastronomía creo que lo estáis consiguiendo porque es verdad que estáis cogiendo también todos los productos de la tierra me viene ahora que se ha hablado de la Vega Baja la alcachofa por ejemplo que se está introduciendo en la gastronomía de una manera tremenda y otros muchos productos de la provincia antes hemos estado hablando con Asaja y ellos lo saben que también se han involucrado mucho con la gastronomía y esta feria lo va a demostrar así también es decir también se van a descubrir nuevas recetas nuevos platos tradicionales vamos a presentar o van a presentar nuevos platos nuevas tendencias pero no queremos olvidar tampoco la gastronomía y la cocina tradicional y vamos a hacer homenajes a personas que llevan dedicada toda su vida a la gastronomía recetas que han ido pasando de padres a hijos es que esto es importantísimo es que no no podemos hablar del futuro y olvidarnos del pasado y entonces nosotros desde Alicante Gastronómica le damos cabida absolutamente a todos fíjate que vamos a darle cabida por supuesto a los niños o sea vamos a tener actividades para los niños para enseñarles y transmitirles esta bonita profesión de la gastronomía e ir involucrándoles hoy en día gracias a Dios y gracias a los programas de televisión pues la gastronomía se ha puesto de muda la cocina que eso es fenomenal por eso decía que es una feria familiar porque va a poder ir toda la familia y los niños tienen mucho que hacer por allí con esos talleres que habéis preparado especialmente para los niños Carlos esta feria no se la tiene que perder nadie quien pueda quien tenga un rato este fin de semana que pase por allí nos consta lo habéis dicho muchas veces pero yo he podido observar también ese protocolo COVID que habéis preparado que aquello va a estar perfectamente organizado por lo tanto no va a haber ningún tipo de riesgo es decir en todo momento va a haber un circuito por donde la gente va a caminar las entradas y las salidas el aforo es decir todo eso ya habéis preparado un dispositivo de seguridad espectacular bueno hay que comentar también que la feria la institución ferial precisamente ha escogido más espacio si tenemos dos pabellones en total son 30.000 metros cuadrados recientemente se ha cambiado la extracción y el sistema de aire acondicionado en IFA que esto nos va a permitir que haya un cambio y una actualización del aire mucho más potente que la teníamos en el pasado por supuesto que las mascarillas hay que seguir llevándolas esto es una normativa que es de sentido común pero además hay que cumplir esa normativa y solo se van a poder retirar la mascarilla cuando vamos a degustar cuando vamos a consumir alguno de los productos como pasa en la gastronomía la restauración y se ha demostrado que la restauración en la gastronomía se ha comportado de una forma excelente y al final no se podía victimizar el sector de la restauración ha sido uno de los sectores que más ha sufrido y esto es una forma también de devolver a lo que tenía que haber sido y una preguntilla del sector Carlos ¿cómo está la gastronomía la hostelería los restaurantes los bares ¿cómo está? pues mira la gastronomía y los restaurantes la verdad que lo han pasado muy mal gracias al público del turismo nacional estos meses de julio y agosto han sido muy buenos la verdad está todo el sector muy contento ahora en septiembre está siendo también muy bueno y se están pudiendo pudiendo celebrar pues eventos y bodas que habían retrasadas y celebraciones que estaban de hecho coincidiendo con la feria hay algunos de los más punteros restauradores que no han podido asistir porque gracias a Dios tienen mucho trabajo que esto es bueno lo que sí es cierto es que llevan año y medio casi dos años en sus espaldas pues soportando toda esta situación soportando una crisis económica muy dura para ellos porque ha sido muy restrictivo con el sector y no hablemos del sector del ocio que es todavía dentro del sector de la restauración de la gastronomía es el de la hostelería el del ocio lo ha pasado todavía mucho peor una vuelta de tuerca más tú además eres presidente de FACPIME que es la federación de pequeños empresarios de comercio de comercio pequeña y mediana empresa de la provincia del Cámara muchos comerciantes también alrededor que también han vivido una situación complicada y habláis en todo momento de que hay que reactivar esta economía y de que las instituciones tienen que dar la talla yo Carlos no quiero entrar en polémica pero quiero que escuches esto que se producía precisamente ayer y en ese sentido una de las primeras propuestas que vamos a estudiar y a plantejar para incorporar el presupuesto que tiene que ver con las dos áreas que trabajan es precisamente la emancipación de la gente jove lligada primero a las políticas inclusivas y al derecho a la vivienda y también a los ingresos y en ese sentido plantejarnos que la posible taxa turística que porten molts años parlant d'ella cuando el sector nos hemos recuperado de la pandemia etcétera se destini y esa recaptación se destini a favorir las políticas de la gente jove en el ámbito de la vivienda Carlos no toca ahora hablar de la tasa turística no es el momento ni siquiera de pensarlo es lo que viene a decir única otra que ya sabes que promocieron yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es promocionar y ojalá tuviéramos más turismo de que tenemos y lo que no podemos hacer es penalizar al turista que viene a visitarnos lo que tenemos que hacer es ponerle un puente de plata y subirlo a los altares y darle la bienvenida hombre esta provincia que sería de venidor por ejemplo si no hubiera sido por el turismo si es que el turismo de venidor es un ejemplo a seguir y se está copiando en otras partes del mundo ¿cómo vamos a penalizar al turismo? si vivimos de ellos si es que una parte muy importante del PIB de esta provincia depende del turismo no solo que no haya que penalizarlo sino que tenemos que hacer es fomentarlo y cuanto más turismo venga más van a recaudar seguramente las instituciones si tenemos más ingresos no te preocupes que podremos destinar y crear más puestos de trabajo y si hace falta poder hasta contratar para tener más y mejores servicios estáis aplaudiendo iniciativas que proponen bajadas de impuestos ¿eso incentiva el comercio? ¿incentiva la restauración? nosotros lo que reclamamos es y lo hice desde el primer día que tomé posesión desde la presidencia de FANPYME es que era inaudito que por no que nos quisieran cobrar un impuesto cuando nosotros nos estábamos generando y no teníamos actividad es decir si yo tengo que pagar un impuesto por mi actividad y he tenido una reducción de mi actividad porque se me ha prohibido que yo ejercite mi actividad y que tenga cerrado mi negocio ¿cómo me vas a cobrar lo mismo que estoy pagando otros años? es que es ilógico tú me prohíbes que haga mi actividad y luego me vas a cobrar mi actividad fatal es que no tiene sentido por eso pedimos a las distintas instituciones que entendieran lo que estábamos solicitando así lo ha hecho por ejemplo la Diputación de Alicante y ha tenido bien bajar el IAE bueno pues oye ya tenemos algo efectivamente no afecta a todo a todo el sector los pequeños comercios que no facturan menos de cierto importe no tienen por qué pagar el IAE pero bueno por lo menos a los demás ya han tenido la ayuda lo que hay que hacer es seguir reclamando más ayudas y necesitamos ayudas efectivas no falsas promesas de que te va a llegar porque al final resulta que tu epígrafe no está no está dentro tanto tiempo han llegado han tardado en llegar las ayudas que por desgracia tenemos miles de puestos de trabajo que se han perdido y de puntos de venta de pequeño comercio que se han cerrado porque no han llegado las ayudas en el momento ahora Alicante Gastronómica va a ser una oportunidad para darle un impulso un empujón a la actividad económica dentro del mundo de la hostelería incluso el comercio relacionado con la hostelería porque también hay mucho el sector abarca muchísimo y va a estar todo ahí en Alicante Gastronómica van a ir seguro Carlos cuando es el viernes a las 12 la inauguración la inauguración es el viernes a las 12 la inauguración oficial pero digo que van a ir ahí los políticos de distintos signos seguramente todos bienvenidos a los que tendrás oportunidad también de decirles venga echarnos una mano ayudarnos a salir de esta yo les voy a agradecer a todos los que han colaborado pero eso no quita que les voy a seguir exigiendo como presidente de la Federación de Comercio por supuesto que voy a seguir exigiendo y reclamando y ya que hemos estado hablando ya hemos entrado un poco en el fango de la política hay una cosa que sí que quiero y se la voy a reclamar a todos porque es mi obligación es que lo que sí que tenemos que fomentar es el consumo y para fomentar el consumo lo que hay que hacer es inyectar directamente con bonos de consumo promoviendo que se compre en las tiendas de barrio en las tiendas locales que se consuma en la restauración próxima cercana ahí es donde tenemos que inyectar directamente para promover como se está haciendo y de hecho la Generalitat hizo una campaña algunos ayuntamientos han llegado tarde y no se han podido sumar pero tenemos buenos casos de éxito como ha sido por ejemplo el ayuntamiento de Torrevieja que ha hecho un impulso y ha facilitado una inyección de casi un millón de euros para bonos de consumo este millón de euros se duplica se duplica porque lo que hacen es fomentar una parte la paga el bono otra parte la paga el cliente el 50% del bono y esto incentiva también que salgamos a comprar es decir que a lo mejor vamos a comprar unas zapatillas o vamos a comprar incentiva que tú dentro de tu localidad vayas a visitar encuentres soluciones que no tengas que ir a buscarlas por internet por ejemplo fomentamos el comercio local y fomentamos el consumo que lo que hace es duplicar recojo el guante para decirlo también allá donde vaya Carlos promover el consumo creatividad imaginación campañas eso le pedimos a las instituciones ya lo hicieron por ejemplo con el Bonoviache en turismo que ha generado también movimiento que lo hagan ahora también con la hostelería con el comercio y con las pequeñas empresas por terminar por donde hemos empezado Carlos el viernes a las 12 la inauguración oficial pero a partir de ahí durante todo el fin de semana viernes, sábado, domingo y lunes lunes más profesional pero viernes, sábado y domingo una fiesta de la gastronomía en los pabellones de IFA así es va a ser una fiesta y cuando dices fiesta lo dices bien porque vamos a tener también la oportunidad de disfrutar de unos conciertos que hemos organizado el viernes tenemos al grupo Liverpool que hace un homenaje a los Beatles y luego el sábado tenemos al grupo siempre así que viene desde Sevilla porque fueron muy gentiles cuando cuando los siempre así de siempre los siempre así de siempre los de grupo siempre así correcto los de los de la canción por ejemplo para volver a volver y tal la canción volver a volver no la cedieron se nos ocurrió con la imaginativa que tú apuntabas que tenemos aquí en esta provincia queríamos hacer hicimos o celebramos la no feria y necesitábamos un eslogan que lo que queríamos era animar a la gente que volviera a la restauración y a la hostelería y le llamamos para volver a volver y tuvieron a bien grabarnos un mensaje lo utilizamos como cuñas de radio lo utilizamos en las redes sociales y asumimos un compromiso con ellos de venir a hacer el concierto y van a venir a trasladarnos bueno fueron muy solidarios también nos ayudaron con el tema de Alicante gastronómica solidaria y y eso es lo que vamos a hacer una fiesta ¿no? hacer que amenizar para que desde la hora de la comida a la hora de la cena haya actividades entre medio para poder rentabilizar la inversión que han hecho todos los expositores y ya no solo que puedan comer los visitantes sino que incluso pueden llegar hasta cenar pues muchas gracias Carlos Baño estoy seguro que va a ser un éxito la feria Alicante gastronómica durante este fin de semana no hemos hablado de Alicante gastronómica solidaria pero solamente me cabe daros las gracias en nombre de toda la ciudadanía alicantina de toda la provincia porque habéis dado más de 300.000 menús a personas que lo necesitaban que han pasado por momentos complicados que algunas son familias que ya venían arrastrando una necesidad pero otras son familias que han caído en la necesidad precisamente durante esta pandemia así que gracias Carlos por ese gesto de solidaridad que habéis tenido las gracias hay que dárselas al sector porque fue el que se volcó yo capitaneé lo mismo que estoy capitaneando la feria como conocemos en el sector tanto al sector agroalimentario el sector de productor al de la distribución y a los a los chefs de esta provincia nos pusimos todos a una y efectivamente como tú has dicho tú ha sido un éxito pero ha sido un éxito que yo creo que deberíamos tener tomarlo como ejemplo para otras otro tipo de soluciones la colaboración público-privada creo que es básica imprescindible claro porque es que los resultados no suman los resultados multiplican cuando consigues que la sociedad civil y las instituciones todas vayamos a una los resultados son increíbles y eso nos tiene que servir de ejemplo para muchísimas cosas muchísimas más cosas en esta provincia y la motivación de la gente que está ahí al frente efectivamente y eso hace muchísimo gracias Carlos Baño por haber venido a Alicante de Actualidad que vaya fenomenal nos veremos por allí seguramente porque yo también voy a pasarme no me quiero perder esa feria y como los miles y miles de alicantinos y gente que va a venir de otras provincias seguro porque esta es una feria muy importante y va a ser seguramente el punto de despegue del sector ya por fin definitivamente ese es nuestro objetivo que vaya muy bien Carlos muchas gracias nos vemos por allí y a ustedes también muchas gracias por su atención hoy ha sido un programa intenso hablando de nuestras cosas de lo más cercano y de esto que yo estoy seguro que a ustedes también les ilusiona como es el caso de esta feria Alicante gastronómica nos vemos en el próximo programa cuídense la mascarilla siempre llevenla en la mano y el lugar cerrado es puesta hasta la próxima hasta la próxima